... Sesión polémica en el Congreso. ¿Qué onda con la legalización del aborto? Hoy por la tarde arrancó en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados el tratamiento de proyectos para la despenalización del aborto. Uno de los proyectos logró dictamen y fue el que plantea la legalidad del aborto en las primeras semanas de gestación de manera segura y gratuita. Ahora bien, el debate es por demás cruzanco y las posturas se cruzan bocha, así que intentemos escuchar a las dos campanas. ¿Viste que el aborto es ilegal? Ajá. Bueno, no hay ninguna mujer presa por abortar. Sin embargo, hay casi 500.000 abortos al año. Y dos de esas mujeres mueren por día. O sea, el índice de mortalidad materno... Uno de los más altos. Sí, el más alto. Y es tremendo porque vos decís, la ley rige, digamos, a mí me gustaría ir a decir a la justicia, yo soy culpable, yo aborté. ¿No? Métanme presa, porque aborté en un marco de clandestinidad, ilegal. La sociedad no me amparó en ese momento. Fue un momento el más doloroso de mi vida. Una situación que me marca la cara, ¿no? Porque digo, esas cosas te quedan como tatuadas. Acá hay tristeza en el fondo, acá hay dolor. Acá hay una mujer que va a enfrentar un momento que la va a marcar para siempre y entonces el Estado dice, ¿qué hago con esta mujer? Ahí empieza el debate. El debate empieza después del primer dolor. Estamos hablando de una situación triste. Es una mujer que va a pasar por una experiencia que nunca es gratuita y que siempre te deja, como te cuentan, la enorme cantidad de gente que cuenta, las deja marcadas para siempre. Al unísono con la sesión y en las afueras del Congreso, pintaron todo tipo de marchas a favor y en contra. Y es que el temita viene dividiendo las aguas hace rato y últimamente dio pie a todo tipo de debates. Nosotros estamos a favor de la vida. Y todos sabemos que cuando hablamos de interrumpir un embarazo, lo que esto implica es tener que matar la vida del niño que está en la panza. Por otro lado, también cuidamos la vida de las mamás. Y es cierto que hay muchas mujeres que pasan por embarazos no deseados, pero lo que nosotros decimos es que el aborto no es la solución porque el aborto trae secuelas tanto físicas como psíquicas irreversibles y entonces proponemos otro tipo de soluciones. El amor por la vida lo tenemos profundamente, ¿no? Y que hablar de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo no quiere decir que no amemos la vida. Cuando se ha legalizado la interrupción voluntaria del embarazo, lo que ocurre es que se reducen justamente las muertes por esta causa, se reducen en la mayoría de los lugares, en la mayoría de estos países, se reduce en un montón de lugares a cero. En nuestro país la tasa de mortalidad es de 19, en los países donde se legaliza efectivamente es de 1. Y sí, todavía se está recontra lejos de llegar a un acuerdo entre ambas partes, pero el ida y vuelta está bueno y suma. Los invito a reflexionar un toque acerca de las posturas ya tomadas y de los argumentos encontrados. Está claro que el argumento a favor de la despenalización tiene que ver con el derecho de la mujer a decidir. Y es un argumento hasta les diría filosófico. Del otro lado, seguramente el argumento será científico, de matar. El diputado Olmedo, por ejemplo, hace campaña vía Twitter hablando de homicidio. Hoy se comienza a debatir en el Congreso el aborto. Su despenalización es una pena de muerte. Yo creo que no es la mejor manera de defender la otra postura. Plantearlo en términos de genocidio, asesinato, es no haber hablado jamás con una mujer que abortó. Es, por supuesto, una estrategia de presentarlo como un escenario trágico para que cuelgue sobre un diputado o una persona que está a favor del derecho de elegir de la mujer el cartel de asesino. Para tomar postura no hay que escuchar solo los eslogan, también hay que escuchar a las personas. Jorge, yo aborté. ¿Por qué? Porque tenía 18 años y me quedé embarazada menstruando pensando que uno, mientras menstruaba, no se embarazaba. Y aborté con una persona que practica abortos ilegales. Yo pagué y aborté bárbaro. Digo, no tuve ninguna secuela, tengo dos hijos, pude planificar mi vida futuro. Ahora, la que es pobre, la que es marginal, se tiene que clavar una aguja de tejer con una curandera de la villa, va al hospital público con un ovario en la mano porque no sé cómo se lo hicieron el aborto. Hablemos de las cosas que hay que hablar. Aplanteemos el debate. Sin duda es un tema, pero también hay que saber qué tema es el que estamos debatiendo. Tal vez hay desconexión porque de ese lado se habla de una cosa y de aquel se está hablando de otra. Más allá de lo que nos parezca o no nos parezca, el aborto es una práctica cotidiana. Todos los días hay aborto en la Argentina. Esto es una realidad concreta. Y al ser generalmente una práctica clandestina, se mueren muchas mujeres por día. Se estima que aproximadamente entre 300 y 400 mujeres mueren por año por, yo diría, por causas relacionadas con el embarazo y aproximadamente 200, 300 de ellas estarían relacionadas con el aborto clandestino. Lo que se intenta con este debate es garantizar un procedimiento legal, seguro y gratuito, lo cual no implica necesariamente una postura, no implica estar de acuerdo con el aborto. ¿Existe alguna relación entre la cantidad de abortos que se hacen por año en Argentina y la cantidad de nacimientos? Estamos prácticamente en uno de cada, un recién nacido, en un aborto por cada recién nacido. Decir que estamos defendiendo la vida es no comprender bien la situación. También complica el consenso que el tema de interrumpir un embarazo tenga tantas aristas. ¿Qué caso lo justifica? ¿Qué caso no? ¿Y qué caso se fumó Chiche Gelbrun cuando tiró la discusión para este lado? Vuelvo a insistir, no hay padres. Vos a andar a cárcel, hacés la encuesta, el 92% no hay presencia de padres. Después se espantan cuando los grandes economistas te dicen que el delito se combate legalizando el aborto, que es lo más nazi que he oído en mucho tiempo. Pero, pero, desgraciadamente, cuando vos mirás la estadística, es tan inquietante como eso. Los únicos países que bajan la tasa de criminalidad son los que tienen legalizado el aborto, porque evitan precisamente esto, esta multiplicación exponencial de chicos que no van a tener padres. El tema da para súper largo, y con lo que pasó hoy en el Congreso, recién nos estamos asomando al debate que se viene. Para terminar, los dejo con un poco más del fuerte testimonio de la actriz Marina Glesser, y una última reflexión. A mí me preocupa, yo soy mujer, se mueren las mujeres. No se lo deseo a nadie, es una mierda la experiencia de abortar. Pero voy a presentar una vía a la justicia, diciendo, soy culpable, la ley no me ampara, la sociedad no se hace cargo de que yo pueda estar angustiada cinco meses, y dejar de producir, porque aborté en el marco de la clandestinidad. ¿No? Tome más tecito. Qué bueno.